Hola, hola a todos, de nuevo Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal Gracias a cada una de las 311 personas que se han suscrito a mi canal Ya sea por videos de los juegos del hambre, por mis vlogs o por cualquier otra cosa De verdad, muchísimas gracias, para mi son 300 pero para mi son como un millón Porque no se, se me hace demasiado que tantas personas se hayan suscrito Que por cierto, prometo seguir subiendo videos de los juegos del hambre Aunque ya haya acabado las películas, pero prometo seguir subiendo videos Ahora que va a ser la última película en Blu-ray y DVD Estoy bien emocionado por esta edición de las 4 películas juntas Que va a estar llena de material extra, 5, más de 5 horas de material extra va a tener esta película Entre ellas, escenas eliminadas de la primera película y de la segunda película Que no puedo esperar para ver, sale aproximadamente el 22 de marzo En físico, porque en digital sale antes, pero pues si, ya ya la quiero comprar Y también prometo seguir subiendo más videos de cosas en general Que por cierto, tengo unos planeados que estoy emocionado por hacer Y espero, sé que van a quedar padres y espero que les gusten Pero pues eso los van a poder ver después Segunda cosa que les quiero decir Los quiero invitar a todos a suscribirse al canal de mi amiga Melisa Que es la que sale en todos mis videos Ella se fue a Austria de Au Pair, o como se diga, de niñera Se va por un año a Austria Y pues, abrió su canal para subir los videos de todas las experiencias que vaya a vivir De todo lo que va a conocer y todo eso Mientras está ya de Au Pair en Austria Y pues ya empezó, ya tiene como 3 videos Entonces los invito a que visiten su canal La pueden buscar como MelisaZo O igual yo les dejo el link aquí abajo en la descripción O pueden dar click aquí, voy a dejar su enlace y se vayan directo al canal Y tercero, para no hacerlo tan largo Hay un sistema de deporte que domina O bueno, tenemos un equipo de béisbol que se llama los Venados de Mazatlán Y el pasado lunes se vivió la final de béisbol entre los Venados de Mazatlán y las Águilas de Mexicali En el que Venados de Mazatlán estuvo campeón en toda su familia la serie del Caribe Si no me tienen mucho, solo les quiero enseñar el ambiente que se vive en ese estadio Se dice que son de las mejores opciones de México la de Mazatlán Y pues la verdad sí se ponen muy bien los partidos Entonces les voy a dejar esos videos aquí para que los vean Y el punto extra es que este 4 de febrero inicia el carnaval de Mazatlán Estoy tan emocionado por grabarles y enseñarles esa tradición aquí en Mazatlán Este es considerado el tercer carnaval mejor del mundo Y pues ya quiero grabar, aparte que ya quiero ir a los conciertos, vivir las fiestas Los desfiles y sí, sí, ya quiero enseñarles todo eso Y pues sí, sin más que decirles Les quiero agradecer otra vez a todos los que se han suscrito Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por ver mis videos Por darle like y todo eso Y pues sí, sin más por el momento Los dejo con los videos del final de la Liga Mexicana del Pacífico En el que los Venados de Mazatlán, como les dije, quedaron campeones Y pues sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!